Pronto propósito, pero lógico, lebro un corazón que curra son, ahora es sólido, dolido, el revuelino tóxico, psicótico, sin dosis, sigo perdido en lo mórbido, hey! Quiero que lo sepas que a mi letra se pasea en el hebra, he pasado épocas en pena, penas empezando en la semana, he mandando quejas sobre el eje que se aleja, hey! He caminado sobre espinas y nos duermas, no me miras y me miras, te retiras, pues no estoy y en tu plano de vida ira, solamente ira, la constante de que le escriba la línea, pues la vida daña, pues la vida es esa, dicen de las arañas, me dejaron de sorpresa, que yo he sido presa de impresiones, presiones, situaciones y lesiones que se quedan, y que basta si la verdad suele desaparecer, y es que para aprender a volar también se debe caer, sé que la paz pronto vendrá, ay! yo ahí estaré, esperándote, esperándote, esperándote Sobre esta psicofonía escuchas mi voz, estoy muerto en vida, no sana la herida que Dios me otorgó, quiso que aprendiera o perdiera, pero perdí la razón, me perdí a mi mismo, la perdí a ella y perdí el corazón Deja que queda el grismo, caído del abismo, resurjo del mismo, luciendo distinto, pero pero con cada cosa que pasa, mi fe se adelgaza, batallas internas, escarimo, fasa, pasa el tiempo, espinas se vuelven en tinta, la tinta refleja mi vida, y como alejarme si el bolígrafo contiene nicotina, y como alejarme, dejarme de tanto, cortarle de tajo, si la vida me la trajo, y aunque me mires debajo, sigo resurgiendo como el gran degrado, salgo reluzco, me pongo más brusco, le tumbo el asunto y pam 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 pam, me vuelvo, habilidoso, un estilo muy tosco, soluble en tu nube mental, paradigmática, letra empírica, lírica, métrica en cada compás, con tinta libera la fa, con tinta libera la fa, sobre esta psicofonia escuchas mi voz, estoy muerto en vida, no sana la herida que Dios me otorgó, quiso que aprendiera o perdiera, pero perdí la razón, me perdí a mi mismo, la perdí a ella y perdí el corazón, sobre esta psicofonia escuchas mi voz, estoy muerto en vida, no sana la herida que Dios me otorgó, quiso que aprendiera o perdiera, pero perdí la razón, me perdí a mi mismo, la perdí a ella y perdí el corazón, sobre esta psicofonia escuchas mi voz, estoy muerto en vida, no sana la herida que Dios me otorgó, quiso que aprendiera o perdiera, pero perdí la razón, me perdí a mi mismo, la perdí a ella y perdí el corazón.